¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué sentencia, ay, que soy quien perdona y no lo vea! ¡Ay, ay, ay, que me lo manden a mi conciencia! Cruzaban los mares y aburrían las londrinas volando y cruzaban los mares aburrían y por mi mente se iban soñando y la ilusión de que eres mía y que tú me estás besando Tengo un libro escrito yo, de pena que da el caray y tengo un libro escrito yo, me lo hizo una mujer lo guardo en el corazón que es quien lo sabe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!